Bienvenidos, queridos hermanos y almas misioneras de nuestro Señor Jesús. Espero que se encuentren muy bien en la gracia y en el amor de nuestro Señor Jesús que sólo Él nos puede dar. Mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada por mi hermana y tía Berta Elvir. ¿Qué tal se encuentra? Gracias al Señor. Muy bien, María Fernanda. Como siempre, alegre, bendecida, ¿verdad? Tenemos vida y qué más para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y seguimos en el mes de las misiones. Seguimos. Y usted, hermano, ya se ha preguntado, Señor, ¿qué misión es la que tú tienes preparada para mí en este mundo? ¿Qué misión es la que quieres que yo cumpla durante Tenga Vida? Pregúntese, pregúntese, hermano, y pregúntese también qué perfil, qué es lo que tengo que tener yo, cuáles son mis características, cuáles son las cualidades de las que yo debo poseer para seguir llevando a los hombres que más necesitan la palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces, en este momento yo les invito a que podamos invocar al Espíritu Santo para que se pueda manifestar no solo sobre nosotros que estamos aquí por medio de la radio, por medio del televisor, sino también por cada uno de los hermanos que nos está viendo, que nos está escuchando y también por todo el equipo de producción de Palabra Viva. Los invito a que puedan cerrar sus ojos, elevemos nuestras manos e invitemos al Espíritu Santo a venir a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, bienvenido seas no solo a nuestra vida, sino a este programa, Palabra Viva, este programa, Espíritu Santo, que nos ofrece formación e información para que nosotros podamos cada vez más acercarnos a ti y estar más cerca de la salvación que solo tú nos prometes. Ven, Espíritu Santo, a morar en la vida de mi hermana Berta para que las palabras que vayan a salir de su boca sean específicamente las que tú quieres que nosotros escuchemos. Llénala de tu sabiduría, llénala de tu fortaleza, llénala, Espíritu Santo, de toda la alegría y el amor que solo tú nos puedes dar para poder compartir con los demás. Quédate, Espíritu Santo, con los hermanos que nos están escuchando. Llénalos también de alegría, de amor, de consuelo. Dales un abrazo, que puedan sentir tu amor, Espíritu Santo. Quédate con toda la producción de Suyapa Medios. Quédate también en mi vida y quédate, Espíritu Santo. Síguete manifestando, síguete fluyendo, sigue llenando nuestras vidas para que cada vez más podamos ser almas misioneras de Cristo y que podamos dar testimonio de que el Espíritu Santo actúa y se queda con cada uno de nosotros. En tus santas y benditas manos quedamos, Espíritu Santo, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, las cuatro columnas del discipulado de Jesús son el llamado, la respuesta, la formación y la misión. Vuelvo y la repito. Las cuatro columnas del discipulado de Jesús son el llamado, la respuesta, la formación y la misión. Ya ayer nuestro hermano Wilson nos explicaba para qué hemos sido llamados. Nos decía que hemos sido llamados para seguirlo, para estar con Él, que hemos sido llamados también para ser enviados a predicar. Pero ante una llamada siempre hay una respuesta, y esa respuesta, claro está, puede ser afirmativa o negativa. No sé, eso dependerá de aquel a quien el Señor esté llamando. Si hoy lo está llamando a usted, ¿cuál es la respuesta que usted le va a dar al Señor? ¿Afirmativa o negativa? Pero si la respuesta es afirmativa a este llamado, el elegido, o sea, usted y yo, debemos de prepararnos no solamente para estar con el Señor, no solamente para seguirlo, como quien dice, o me imagino yo, andar detrás de Él solo siguiéndolo, sino también debemos de estar preparados para dejar que el Señor nos forme y que esa formación nos lleve a la misión. En tiempos de Jesús había varios grupos y varias escuelas. En los grupos se reunían, como hoy en día, aquellos con una misma ideología, una misma manera de pensar, un mismo propósito. Y las escuelas proponían un plan de estudio, como lo que nosotros diríamos hoy en día, un plan de estudio, y hacían mercadeo, ¿verdad?, para quienes quisieran poder entrar tanto en los grupos como en las escuelas. Jesús no comparte esta idea, no comparte la idea de hacer un mercadeo para que la gente quiera quedarse con Él o ver quién quiere venir hacia Él mediante el anuncio que hace Él de lo que ofrece. Él no va de acuerdo con eso, sino que Jesús, Él mismo decide a quién llama. No es aquella persona que escuchó y dijo, bueno, eso suena bien, me voy a quedar ahí. No, es la persona a la que Jesús llama. Y como nos dice su palabra, Él ya llamó a quienes Él quiso. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23, un solo versículo, hermano. San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, leemos. También Jesús decía a toda la gente, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, encontramos en el texto bíblico que dice, si alguno quiere seguirme. Jesús pone su mirada de amor sobre aquellos a quienes quiere llamar. Pero ese llamado no es impositivo. Es un llamado en la libertad. Nos dice Él mismo, si alguno quiere seguirme. No es a la fuerza. Pero si su respuesta es, sí quiero, entonces debemos de saber, dice Jesús, negarnos a nosotros mismos. Debemos de saber que debemos de negarnos, pero el hecho de negarnos no es una cuestión que corta nuestra libertad, sino es una cuestión que más bien nos ayuda a tener carácter, a tener carácter, a ser capaces de decir no a lo que es no y sí a lo que tengamos que decirle que sí. O sea, el negarse a uno mismo es entregarle por completo la vida al Señor y dejarnos guiar por la gracia del Espíritu Santo. Y en la gracia del Espíritu Santo es cuando nosotros decidimos a qué debemos de decirle sí y a qué debemos de decirle no. Y aquello a lo que hemos de decirle no, hemos de decírselo con carácter. No, aunque otros lo hagan, aunque otros lo hagan ver como que bueno. Y tenemos que ser capaces y esa capacidad nos la da el Espíritu Santo de saber decir no, porque simple y sencillamente eso no es correcto. ¿Cada cuánto, hermanos, debemos de negarnos a nosotros mismos? Siempre. Siempre hasta el último día de nuestra vida. ¿En qué momento del día? Probablemente a cada hora de nuestra vida, de nuestro día, tengamos que negarnos a decir no a aquellas cosas que no vienen del Señor, que no le agradan al Señor. Esto significa negarse, significa darle nuestra voluntad, dársela al Señor. ¿Cuál es el tercero, la tercera, como diríamos nosotros, el tercer perfil del misionero? Es que cargue con su cruz de cada día, dice Jesús en el Evangelio. El que acepta el llamado de Jesús debe de saber que tiene que cargar con su cruz de cada día. Hablar de la cruz, tal vez, hermanos, nos exigiría un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque a veces es un tema muy escuchado, pero muy poco comprendido. Pero para Jesús, el que carguemos con la cruz de cada día, significa que de ella no debemos de huir, tampoco debemos de ignorarla. Por eso, la condición para quien acepta el llamado de Jesús es cargar con esa cruz, con esa cruz que para el cristiano no significa muerte, sino que significa salvación. Hermano, lo importante no es tanto el instrumento de la cruz, sino el crucificado. Y la actitud que el crucificado hace de lo que es el instrumento de la cruz o el instrumento de la muerte, la diferencia está en ello. Y lo importante no es tanto el instrumento de la cruz, sino lo que el crucificado hace con la cruz. Y el crucificado puede hacer de ese instrumento un instrumento de salvación y para la vida eterna. Luego de que nosotros ya hemos decidido, el que quiera seguirme, que me siga, pues yo ya lo decidí, voy a seguir. Luego de que me niegue, luego de que esté decidido a cargar mi cruz cada día, simple y sencillamente, dice el Señor, que me siga. Así concluye Jesús diciendo en este versículo, quien haya aceptado este llamado, quien se niega a sí mismo, quien carga su cruz, que me siga, porque ya está listo. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Ya está listo para seguir al Señor? ¿Ya le dio ese sí? ¿Ya está decidido a negarse a sí mismo? ¿Ya está decidido a cargar la cruz de cada día? ¿Ya está decidido a cargar la cruz de cada día? Comprendemos desde este evangelio, mis queridos hermanos, en un solo versículo, qué hermoso que en un solo versículo el Señor nos diga tanto. Y nosotros llegamos a comprender que cuando Jesús llama, no solamente está buscando que nosotros estemos con Él, sentados con Él, o que solo lo estemos siguiendo, ni tampoco nos manda a la guerra sin armas. Entendemos que cuando Jesús nos llama, quiere hacer una transformación, una transformación integral, quiere hacer de nosotros hombres nuevos, personas con carácter, que una vez saliendo a la misión sabemos a qué vamos y a qué debemos de enfrentarnos y qué es lo que debemos de hacer. En conclusión, mis queridos hermanos, el perfil del misionero debe de ser, para que nos quede bien claro, que el que acepta el llamado de Jesús libremente, lo acepta porque realmente quiere seguirlo, quiere seguirlo, no es una obligación. En segundo lugar, el que sabe negarse cada día y en cada momento, no es una persona débil, más bien es una persona con carácter, que sabe decir no a lo que no le conviene, que sabe decir sí a lo que le conviene, que sabe decir no a lo que no viene de Dios, que sabe decir no a lo que no es correcto. y en tercer lugar, el que no niega su cruz ni la ignora, sino el que hace de ella un instrumento de salvación. Vamos a pedirle en este momento al Señor la gracia del Espíritu Santo para que con su fuerza y con su poder nosotros podamos ser capaces de decirle sí. Dios Todopoderoso, te bendecimos y te alabamos. Pedimos la gracia de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la fortaleza de decirte sí a ese llamado, un llamado libre. Decirte sí para estar dispuesto, Señor, a negarnos a nosotros mismos que nuestra voluntad, Jesús, no sea nuestra, sino que sea tuya, Señor, que con carácter en todo momento podamos decir no a lo que corresponde decir no y sí a lo que corresponde decir sí, que seamos capaces, Señor, y tener la fortaleza que viene de ti, Señor, para poder cargar con la cruz de cada día y hacer de la cruz un instrumento de salvación tanto para mi vida como para aquellos que me escuchan, para aquellos que me rodean, para aquellos que también viven conmigo, que puedan darse cuenta, Señor, que cargando la cruz puedo llegar a la salvación de mi vida y a la salvación de muchos que me pueden ver, que pueden ver que en ti, Señor, realmente hay vida. Te bendecimos y te alabamos y quedamos en tus manos, Señor, para que sea tu fuerza lo que nos anime a decirte sí y poder encaminarnos para poder ser verdaderos misioneros. Amén. Amén. Hermanos, es importante que nosotros podamos tener clara cuál es la misión en nuestra vida y yo quiero decirles algo, si usted ya nos está escuchando hoy, si usted ya nos está viendo es porque ya ha sido llamado y puede ver que alguien esté escuchando entre comillas por accidente, porque mi vecino tiene muy fuerte el radio o porque mi vecina tiene muy fuerte su televisión o porque mi vecino tiene su celular conectado a un parlante y yo lo estoy escuchando, atención, porque si ya usted está escuchando esta palabra, puede ser el llamado que nuestro Señor Jesús le está haciendo. Ahora depende de usted qué respuesta le va a dar, a qué se va a negar, qué es lo que va a aceptar y de esa manera empezar a formarse para poder cumplir la misión que nuestro Señor Jesús tiene en su vida. Y así como decía mi hermana y mi tía Berti, decía, no nos llama solo para quedarnos y sentarnos ahí al lado de Él a escuchar todo lo que nos quiere decir. no, quiere que nos formemos para que salgamos a formar a más personas y que, como dice el canto, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mi gana de vivir. Entonces, es una tarea bastante que lleva, conlleva bastante responsabilidad. Entonces, todos los que estamos aquí ya hemos sido llamados. Posiblemente, algunos ya estemos cumpliendo la misión, otros nos estemos formando y otros, posiblemente, Jesús está esperando la respuesta que cada uno de ustedes tiene para darle. Así que, les agradecemos en esta tarde por haber compartido con nosotros. Les recordamos que estamos en todas las plataformas de su Yapa Medio para que usted nos pueda buscar, nos pueda encontrar allí y que juntos compartamos una nueva palabra viva, nueva esperanza, nueva alegría, nuevo gozo y se pueda quedar con cada uno de nosotros. Entonces, nos despedimos, hermanas. Bendiciones, queridos hermanos, que sea la fuerza del Espíritu Santo que nos conduzca a decirle sí a este y a todos los llamados que el Señor tenga para cada uno de nosotros. tengamos ese sí listo para nuestro Señor Jesús. Y no nos podemos ir sin antes agradecer a nuestra Madre Santísima por su fiel intercesión por cada uno de nosotros. Así que, juntos, le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz tarde, hermanos. Que el Señor les bendiga.